El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Saberte ver, porque nuestra televisión es compromiso de todos. Al Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia llegó la siguiente carta. Señores defensor del televidente, les escribo para quejarme en la forma como los noticieros en general, no solo hora 13, sino los otros que se transmiten por este canal para referirse a los distintos barrios de Medellín, que es la comuna tal, pero a la hora de referirse al poblado y a los corregimientos ahí sí dicen el nombre. Gracias por la atención prestada. Para nosotros el hecho de hablar de comunas es simplemente para hacer una ubicación contextual del sector de la ciudad en donde está ubicado un barrio. Nosotros habitualmente tratamos de no referirnos exclusivamente a las comunas porque además consideramos que es un término que para muchas personas, sobre todo en otras ciudades del país, es peyorativo. Sin embargo, en algunas oportunidades, reitero, para nosotros es importante una ubicación contextual de donde está, valga la redundancia, ubicado un barrio. Cuando hablamos del barrio La Sierra, por ejemplo, normalmente ubicamos en la comuna 8, que es donde se haya este barrio. Pero la verdad es que no lo hacemos en forma peyorativa, sino más bien como para contextualizar y ubicar geográficamente a nuestro televidente sobre dónde está situado el barrio del cual estamos hablando. Los 400 hombres que había prometido el presidente Santos en el último Consejo de Seguridad apenas llegaron hace unas horas a la comuna 8 y 13 y a San Antonio de Prado y ya comenzaron a mostrar los primeros resultados. Bien, la comuna es un concepto históricamente muy antiguo. Surge en la Edad Media como una división administrativa territorial. Surge en Italia de algunas personas inconformes con el modo de producción feudalista o con el feudalismo. Y se escapaban de los feudos y fundaron esta serie de distritos o de pequeños corregimientos, por llamarlos de un término moderno, pequeños territorios mejor, en el cual se organizaron para tener independencia y autonomía del señor feudal. Ese concepto de comuna fue evolucionando en París en 1880 un movimiento revolucionario, 1870 perdón, que llamó la comuna de París de una semana más o menos anárquico, en el cual mediante algunas ideas comunistas hubo una toma de poder relativamente en la ciudad. Y el concepto luego fue asumido ya también en Francia para ayudar a la planeación y a la administración del territorio, como una pequeña unidad territorial que ayuda a eso, a la administración. En Colombia fue adoptado también en ese sentido de que se tomó en Francia la división administrativa del territorio, tanto rural como urbana, donde ha tenido mayor connotación, en la parte urbana. Y entonces Medellín está dividido por comunas, igual que las otras ciudades del país. ¿Qué ha pasado? Que peyorativamente, por la dinámica del conflicto que ha suscitado la violencia al narcotráfico o la violencia a los grupos armados ilegales, últimamente llamados bandas criminales Bacrim, en los medios de comunicación también se utiliza este nombre para peyorativamente llamar a los sectores populares que están inmersos en esos conflictos. Yo creo que se llaman comunas, o sea, nos tenemos que acostumbrar a que sí se llaman, o sea, no hay que estigmatizarlas. Entonces, todas las personas, todas las personas que vivimos en Medellín vivimos en comunas, en una o en otra comuna. Lo importante es saber que es una división administrativa, ya independiente de si uno se siente marginado porque vive en tal o cual comuna. Eso ya creo que es una concepción personal. Pero también laureles o el poblado están dentro de una comuna, ¿cierto? El poblado en la comuna 14. Pero a la gente no se refiere al poblado como la comuna 14, se refiere al poblado como el sector poblado. O a laureles como el sector laureles y el sector estadio. Entonces hay una estigmatización en los medios de que solo en las comunas, donde están los sectores populares y no los estratos altos, se vive el conflicto. Y entonces de allí la estigmatización. Pero eso no quiere decir que el término de comuna no sea válido o no sea apropiado para ayudar a hacer la distribución administrativa territorial que requiere el Estado. De allí que cada comuna nombra su junta administradora local. Y ese vínculo, la SAL, con el Estado, permite la participación ciudadana y otra serie de mecanismos que tienen para acceder a lo público. No quiero salvar responsabilidades frente a lo que hacemos los medios locales. Pero para nadie es un secreto que cuando se comenzó a hablar de comunas en la ciudad de Medellín, y en esa forma peyorativa, se comenzó a hablar en medios nacionales sobre las comunas populares en Medellín y todos los conflictos que allí se vivían. Es posible que debamos pensar o repensar un poquitico más el tema de llamar comunas a ciertos sectores de la ciudad, digamos por la connotación negativa que muchas de ellas tienen. No para nosotros en los medios, pero sí para muchos televidentes en otras partes del país. Envíe sus propuestas, comentarios, críticas o sugerencias a través de la línea gratuita 018000-424000, del fax 356-9909, del correo electrónico defensor arroba teleantioquia.com.co, y del apartado aéreo 8183 de Medellín. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión.